El Libro de Jueces, Capítulo 21 Los israelitas habían jurado en Mispah, Nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel, y permaneció en presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. ¡Oh Señor, Dios de Israel! ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo construyó un altar, y allí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces se preguntaron, ¿Quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mispah? Cuando nos reunimos en asamblea, en presencia del Señor, En esa ocasión, habían hecho un juramento solemne ante el Señor, de que matarían a todo el que se negara a presentarse. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín, y dijeron, Hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel. ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan? Ya que hemos jurado por el Señor, Que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio. Así que preguntaron, ¿Quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mispah? Cuando nos reunimos en asamblea, en presencia del Señor. Y descubrieron que ninguno de Jabes de Galad había asistido a la asamblea, Pues luego de contar a todos los presentes, no había nadie de Jabes de Galad. Entonces la asamblea envió a doce mil de sus mejores guerreros a Jabes de Galad, Con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos mujeres y niños. Lo que harán es destruir por completo a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galad, Encontraron a cuatrocientas muchachas vírgenes, Que nunca se habían acostado con un hombre. Y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Así que la asamblea de Israel, Envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín, Y que estaban viviendo en la roca de Rimón. Entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares, Y recibieron como esposas a las cuatrocientas mujeres de Jabes de Galad, A quienes se les había perdonado la vida. Pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres. El pueblo sintió lástima por Benjamín, Porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de eso, los ancianos de la asamblea preguntaron, ¿Cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan? Ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas. Los sobrevivientes deben tener herederos, Para que no quede exterminada toda una tribu de Israel. Pero no podemos darles a nuestras hijas en matrimonio, Porque hemos jurado solemnemente que quien lo haga, Caerá bajo la maldición de Dios. Entonces se acordaron del festival anual del Señor, Que se celebra en Silo, al sur de Lebona, Y al norte de Betel, Por el lado oriente del camino que va de Betel a Siquem. Así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposa, Vayan y escóndanse en los viñedos. Cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, Salgan corriendo de los viñedos. Y entonces cada uno de ustedes, Llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín, Para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, Nosotros les diremos, Sean comprensivos, por favor, Dejen que se queden con sus hijas, Porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos Jabes de Galahad. Y ustedes no son culpables de romper el voto, Ya que en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada hombre tomó una de las mujeres mientras danzaban en la celebración, Y se la llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra, Reedificaron sus ciudades, Y vivieron en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias, Y cada uno volvió a su propia casa. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, Según su propio criterio. Si te gustó este video, dale me gusta, Suscríbete a nuestro canal, Y asegúrate de activar la campanita de notificaciones, Para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app, Y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo, O vea la descripción de este video, Donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, Toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!